Quería preguntarte sobre el consumo de energía en la minería. ¿Cuál es la solución para esto? Bien, el consumo de energía en la minería pienso que está mal representando usualmente de dos maneras. Una es que la minería en sí misma es una de las pocas industrias que es completamente geográficamente independiente, lo que significa que no importa dónde estés, si estás minando, siempre y cuando tengas electricidad barata. Así que lo que es eso te permite hacer es elegir la ubicación de tu sistema de minería basado totalmente en el costo local de electricidad, lo que significa que la minería está haciendo arbitraje de mercado por la fuente de electricidad más barata. Ahora, en muchos casos la razón por la cual la fuente de electricidad es barata es porque no encaja con la demanda en esa ubicación. En países donde no hay redes de distribución de electricidad ampliamente desplegadas, uno de los desafíos más rápidamente para desplegar y desarrollar energía es que construyen una planta de energía no para la demanda que tienen hoy, sino que la construyes para la demanda que vas a tener dentro de los próximos 15 años, porque tienes que hacer una inversión ahora y crecer en ella, porque no puedes simplemente mover energías a través de un país enorme cuando no tienes una red de distribución. Estoy hablando de China, por si no se dieron cuenta, pero ese es uno de los problemas fundamentales que tienen y ese problema se replica no solo en China, sino en muchos países en desarrollo y también en naciones desarrolladas. Los lugares donde electricidad se necesita, el tiempo donde se necesita electricidad son casi siempre los lugares y tiempos donde la electricidad no está disponible. Así que cuando sucede y consigue una planta de 50 megawatts en un lugar donde solo necesitan 15 megawatts de demanda, en algunos, si es energía alternativa como solar, eólica o hidráulica, no puedes apagarla. Así que la construiste y va a producir. ¿Y luego qué? Luego básicamente estás desperdiciando energía. Ahora, ¿qué pasa si en ese momento puedes encontrar una forma para transformar esa energía en un resguardado de valor alternativo? En vez de pagar por la planta de electricidad en cinco años, la pagas en un año utilizando electricidad que de otra u otra manera sería desperdiciada. Ahora, Bitcoin es un subsidio ambiental para las energías alternativas en el mundo porque está causando que estos proyectos sean amortizados en un año en vez de cinco. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estás utilizando una moneda verde todo este tiempo y ni siquiera me di cuenta? Así que un problema es que tienes que entenderlo desde la perspectiva de balancear oferta y demanda en una escala global sin redes de distribución. Y eso está empujando la descentralización de Bitcoin, la descentralización de producción de energía, la cual es una de las tendencias más importantes de la historia humana. Ahora, una de las otras cosas que tienen que tener en cuenta es que Bitcoin es fácil de criticar por su consumo energético, por lo que es obvio. Hay muchas otras formas de desperdiciar mucho más y son mucho menos obvias. Tú sabes, cada vez que sacas esa tarjetita de plástico y la utilizas para hacer una transacción, no eres consciente del centro de datos de 100.000 pies cuadrados que están sosteniendo 100.000 servidores para detectar fraude y procesar transacciones o lo que sea. Ahora, ¿no estás consciente de las torres de oficinas que están encendidas 24 horas al día y los pisos de intercambio y las bóvedas de los bancos y los vehículos blindados y los camiones diéseles y bla, 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 bla? Todos esos costos están mayormente escondidos y son enormes. ¿Me estás diciendo que Bitcoin será la forma más eficiente de hacer transacciones en una escala global? Tienes que recordar que el nivel de seguridad que tenemos en Bitcoin hoy es un nivel de seguridad que puede manejar ataques globales de colisión de estados y naciones. Ese es el nivel de seguridad que se necesitan para que este sistema se mantenga resistente a censura. Pero si el sistema sería 10 veces más grande, con 10 veces más cantidad de usuario, no necesita 10 veces más minería. Ya tiene seguridad global con su minería. Lo que ya tenemos es suficiente. Hay un motivo de ganancia que lo empuja, pero es un error pensar simplemente que si vamos a escala global, ese costo también va a multiplicarse. De hecho, es opuesto. Con el tiempo, la recompensa por minería se reduce y como resultado de esto, es más probable que veamos eso gradualmente disminuir hasta un plateo. Este es un juego a largo plazo. Las implicaciones y la complejidad de cómo el costo y el consumo de energía son alocadamente enormes. Yo no creo que podamos confrontar el costo de un sistema de prueba de trabajo en este planeta. Pero pienso que quizás solo necesitemos uno solo. Todos los demás pueden ser proof of stake y estar anclados al único sistema de prueba de trabajo que tenemos. Necesitamos un sistema de prueba de trabajo de escala planetaria para que nos provea verdaderamente inmutabilidad dependiente de energía. Quizás solo podamos afrontar uno solo. Resulta quizás que ese sea el killer app de Bitcoin. Quizás solo podamos afrontar uno solo.